¿Qué tal amigos estilócratas? Bienvenidos como siempre a este su canal. Bienvenidos los amigos y visitantes del mismo. Yo soy Ricardo Domínguez. En esta cápsula vamos a hablar acerca de una mascarilla de carbón que sirve para eliminar los puntos negros. El carbón activado se ha convertido en un ingrediente popular en el mundo de la belleza y el cuidado de la piel. Es un ingrediente que puedes encontrarlo en productos que van desde limpiadores faciales, champús, jabones, exfoliantes y mascarillas ya que puede extraer bacterias e impurezas de la piel, sobre todo para aquellos que buscan combatir el acné. Para mantener una piel libre de impurezas, hoy te mostramos cómo la mascarilla de carbón activado puede beneficiar tu piel y quitarte esos molestos puntos negros así como otros usos prácticos de este producto. Pero, ¿qué es el carbón activado? Diferente al carbón común que podemos encontrar en las parrillas, el carbón activado es un polvo negro fino que se produce cuando el carbón común se expone a altas temperaturas. Esta exposición crea pequeños espacios internos o agujeros en el carbón, lo que hace altamente absorbente y capaz de atrapar químicos y toxinas. La investigación acerca de los beneficios del carbón activado para la piel es muy limitada. Muchos de los beneficios de una máscara de carbón se basan en evidencia anecdótica nada más. Pero la verdad de las cosas es que el carbón activado remueve impurezas de la piel. Tiene la capacidad para absorber bacterias y toxinas en el cuerpo. Una máscara facial de carbón puede ayudar a extraer las impurezas de la piel. Además, al eliminar la suciedad atrapada y las bacterias de la piel, el uso de una mascarilla facial de carbón puede conducir a una test más sana y clara. El carbón activado detiene el acné. El acné es causado por una acumulación de células muertas de la piel, aceite y bacterias que quedan atrapados dentro de los polos. Las bacterias que causan el acné pueden desencadenar granos y otras lesiones inflamatorias, lo que resulta en irritación, enrojecimiento e hinchazón. Sin embargo, las propiedades antibacterianas del carbón activado pueden ayudar a eliminar las bacterias de los poros. Esto puede ayudar a reducir el acné y mejorar la complexión general de la piel. Trata las picaduras de los insectos. Las picaduras de insectos pueden causar picazón e inflamación en la piel. El carbón activado ayuda a neutralizar las toxinas en el veneno de insectos. Ahora, ¿cómo aplicar la mascarilla de carbón? Primero, consigue en la farmacia el carbón activado en formato de pastilla. En un bowl, agrega una cucharadita y media de gelatina sin sabor, dos cucharaditas y media de leche tibia y la pastilla de carbón activado previamente titulada. Y revuelve muy bien hasta quedar líquida. No dejes que la mezcla se ponga gomosa. Si es así, calienta 10 segundos en el microondas. Y ya con la mezcla lista, primero, limpia tu piel antes de aplicar la mascarilla. Una cara limpia ayuda a que la máscara penetre en los poros. Segundo, aplica la mascarilla uniformemente sobre tu rostro, incluyendo frente, mejillas, nariz y mentón. Masajea suavemente la máscara en la piel con la punta de los dedos o con un cepillo de cerdas suaves y ten cuidado de que no se te meten los ojos. Tercero, deja que la máscara se seque sobre tu piel durante 15 minutos o más y luego enjuaga con agua tibia. Y cuarto, seca suavemente tu cara y luego aplica una crema hidratante facial. Al igual que con otras máscaras faciales, es mejor aplicarla una o dos veces por semana. Si tienes piel sensible o sientes que tu piel se siente seca después de usar una máscara de carbón, solo aplícala una vez a la semana o cada dos semanas. El cuidado de la piel estilocatas es para todos. Así que prueba esta mascarilla de carbón para eliminar las impurezas y puntos negros. Es fácil y barata de hacer. Incluyela en tu rutina nocturna si es posible. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Los esperamos en el siguiente video estilocatas. Muchas gracias.